Contrino del expresidente Correa, Enrique Gómez, le tiró puya a Petro por la situación de Ecuador. Ejemplo para el mundo en integración de pandillas. El excandidato presidencial de dignidad del Movimiento Nacional de Salvación evocó lo que está ocurriendo en Colombia con la cuestionada paz total que desea implementar el gobierno Petro. Ecuador sufre tensos momentos por la escalada de violencia. Un grupo de criminales armados irrumpió en el edificio el canal TC Televisión y secuestró durante dos horas a periodistas y camarógrafos. Además, se presentó el escape de peligrosos criminales del país vecino, por lo que el jefe de Estado ecuatoriano Daniel Novoa declaró el estado de excepción. En medio de la ola de reacciones y comentarios que ha suscitado la situación en Ecuador, varios políticos colombianos se han pronunciado para expresar su solidaridad al país vecino. Aunque algunas figuras de oposición no han desperdiciado el momento para lanzarle críticas al presidente Gustavo Petro. Así es el caso del director del Movimiento Nacional de Salvación, Enrique Gómez, quien señaló que lo ocurrió en Ecuador es producto de la permisividad con los criminales, lanzando una puya a la paz total y referenciando al expresidente izquierdista Rafael Correa. Romantizar a los delincuentes, negociar con todo tipo de criminales, dejar de aplicar la ley porque se cree de manera errónea que los que viven de hacerle daño a otros quieren cambiar su vida. Hace parte, entre muchos otros factores, de lo que pasa hoy en el Ecuador. Cuando se trata de retomar el orden después de décadas de permisividad, la respuesta siempre será violenta por parte de los que no cumplen el pacto social. La ley no se negocia y debe aplicarle a todos sin excepción. Gómez señaló que en Colombia el crecimiento y la violencia fue producto del buen revolucionario. En referencia a Gustavo Petro, señaló que a grupos criminales y terroristas, como organizaciones guerrilleras y paramilitares, se les está dando oportunidades que están desperdiciando con masacres y acciones delincuenciales. En Colombia, estamos recorriendo de nuevo el mismo camino, uno que ya habíamos dejado atrás en los noventas y que, por medio del mito del buen revolucionario, de dar oportunidades al violento, nos está dejando récords en masacres y pérdidas territoriales en manos de grupos narcoterroristas como el NN, las FARC o el Clan del Golfo. Finalmente, el excandidato presidencial recordó un viejo trino, el expresidente Rafael Correa, en el que señala el líder de izquierda que los pandilleros lo que necesitan son oportunidades y los calificó como muchachos nobles. Debemos estar atentos y recuperar nuestras instituciones, por verle al valor a nuestras fuerzas armadas y al imperio de la ley. Que no nos pase de nuevo lo que vive hoy nuestro querido vecino Ecuador. Un recordatorio de cuando se llamaban nobles a los que hoy asesinan sin piedad. Mientras políticos derechistas apuntan a culpar al expresidente Correa como uno de los factores que hizo posible el caos que actualmente se vive en Ecuador, figuras oficialistas como el excandidato a la alcaldía Gustavo Bolívar, resaltó la política del exmandatario izquierdista y señaló que dejó al país vecino en unas buenas condiciones tras su salida de la presidencia. Correa dejó el poder hace siete años, dejó a Ecuador con las mejores cifras de desempleo, inflación, crecimiento, desempleo, infraestructura, disminución de pobreza, etcétera. Llegó la derecha, el neoliberalismo y con ellos el deterioro social. Ahora la derecha lo culpa de lo que pasó.